¿Un animal puede ser objeto de salvación para una persona, una alma? Sí, hoy te voy a contar la historia de Santa Catalina de Suecia. Muy queridos seguidores del canal de los Teraldos del Evangelio, Salve María. Catalina de Vázseda o Catalina de Suecia es la santa de la cual vamos a tratar hoy. Es la cuarta hija de Santa Brígida de Suecia, una santa muy conocida, de las cuales escuchamos con mucha frecuencia las oraciones de Santa Brígida, después una fundadora también, y que antes de eso también fue madre de familia, y por tanto madre de esta santa Catalina. Catalina desde su más terna infancia, desde su juventud, brillaba por las virtudes propias de sus niñas. Era muy inocente, tenía una candura de alma incomparable, y sobre todo una pureza de costumbres y de corazón que admiraban hasta los propios ángeles. Desde muy niña fue confiada a un convento, a la abadesa de Rizaberga. Permaneció con ella un tiempo, le hizo la formación. Y hay un hecho en su niñez que me sorprende mucho, y sobresale también en medio de su vida. Cuando apenas tenía siete años, después de haber hecho el voto de virginidad a esa edad, es cuando la abadesa le dice, Catalina, ahora es hora de trabajar. Y Catalina, ¿qué hace? Se distrae, niña, juguetona, y va a jugar. Entonces juega, nadie se da cuenta, comienza a divertirse, y llega la noche. En la noche, Catalina tiene un sueño. Se le aparece la propia reina y señora de los ángeles, Nuestra Señora. ¿Y la Virgen Santísima qué le dice? La Virgen Santísima, Nuestra Señora, le corrige y muy seriamente, a pesar de sus niñas. La corrige y ante esta corrección de la Virgen, la niña se asusta, con susto, pero la acepta totalmente y desde ahí hace un propósito. Nunca más detenerse en juego superficial hasta el fin de su vida, sin contarle que no pierda el tiempo. Y lo cumplió toda la vida. Aquí vemos también una enseñanza que nos da el propio Nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, Si tu ojo te lleva a pecar, arráncalo. Si tu mano te lleva a pecar, córtala y lánzala para afuera. O sea, son cosas que a nosotros nos asustan, pero la virtud tiene que ser practicada con radicalidad. Nuestro Señor nos invita a eso, a practicar las virtudes en grado heroico. Y es lo que esta santa hizo desde muy niña. Bueno, Catalina va creciendo y su único deseo era ser fiel a su esposo, Jesucristo. Pero su padre, sin tener conocimiento de este voto que había hecho, decide prometerla en matrimonio a un hombre, un noble alemán, de origen alemán, que se llamaba Edgardo. Catalina, por amor a sus padres, acepta. Vienen las nupcias, las bodas, toda la celebración. Y en el final le dice a su esposo, le convence, le da, le comienza a narrar, le comienza a contar hechos fabulosos sobre la pureza, la historia de santos de la castidad, cuál es la recompensa que Dios da a los puros de corazón, a los puros de alma, a los que se entregan totalmente y virginalmente en cuerpo y alma al servicio de Dios. Y su esposo se queda maravillado también y participa del voto con su esposa, con Catalina. Entonces, ambos aceptan, lleva la vida matrimonial y la virginidad juntas. Como la Sagrada Familia, como San José y María Santísima, que ambos tienen el título de esposos y a la vez son vírgenes. Qué bonito, ¿no? Tener esos dos ámbitos en la vida social, la vida religiosa y la vida de un matrimonio y combinarlas juntas. Es lo que hizo Catalina. Bueno, después de un tiempo, Catalina era muy joven cuando se casó, se queda viuda antes de completar 25 años. Su esposo muere. Entonces, varios pretendientes que deseaban casarse con Catalina también, que comienzan a alistarse, a buscar para preparar un matrimonio con ella, unas bodas con ella. Pero Catalina, de esta vez, no quería unirse en obsesión a ningún otro hombre, a no ser al propio Jesús. Y entonces, ¿qué hacen los pretendientes? Hay un caso aquí, concreto, de un romano, un conde romano, que se llama Latino Orsini. Este latino prepara una emboscada. Y dice, yo voy a casarme con Catalina. Entonces, ¿qué hace? Voy al bosque, voy a raptarla, después voy a llevarla a mi castillo y voy a obligarla a que tenga que casarse conmigo. Bueno, entonces va con todos sus servidores, etcétera, que lo acompañan con esa intención. Van al bosque y encuentran a Catalina. ¿Cuándo van a capturarla, a raptarla? Es que de repente, repentidamente aparece un venado saltando por ahí. Y el venado tan atrayente y misterioso, llama la atención de todos. Y todos los ojos se desvían para el venado. Y van, esta vez, no a capturar a Catalina, sino al venado. Entonces, y de esa manera Dios salva la alma de Catalina y Catalina consigue liberarse de esto. También hay otro caso que nos cuentan en el libro de Butler, de la vida de los santos, que otro grupo de hombres, sobre todo uno específicamente, va también con el deseo de casarse con Catalina. Y cuando está listo, próximo de Catalina, es que misteriosamente este hombre se queda ciego, temporal, por un tiempo determinado, pero se queda ciego. Y este hombre después se convierte y va a contarle esto al sumo pontificio, al propio Papa. Y es un relato muy bonito. Bueno, entonces Catalina se mantiene virgen la vida entera. Después de eso, no, digamos así, no mancha su propia pureza, su castidad, se mantiene intacta. Pasan los años y Santa Brígida, su madre, y también su fundadora, ya explico por qué, Santa Brígida se dirige hacia los lugares donde Jesús había estado, entonces a Tierra Santa. Acompaña todos los lugares, junto con su hija, con Catalina. Pero ve que le está llegando sus últimos días, morir en la ciudad eterna. Va para Roma y es cuando fallece su madre, Santa Brígida. Y después de esto es que Santa Catalina asume el comando, digamos así, de esta orden religiosa, y es considerada como la cofundadora de la orden religiosa de Santa Brígida. Y bueno, ahí tenemos un resumen muy sintético de la vida de esta santa. Pero sobre todo, resaltemos dos puntos. ¿Cómo aquellos que con verdadero amor, verdadera radicalidad, como vimos, abrazan la santidad, son protegidos por Dios? Entonces, un consejo para nosotros. Si queremos ser de aquellos en los cuales Dios nos proteja siempre y nos guarde, nosotros tenemos que entregarnos radicalmente a Él. Porque entregándonos a Él, seremos objetos de Él, y Él los guarda y los cuida por toda nuestra vida. Y es así, es la intención que pedimos hoy en este día a Santa Catalina. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.